Tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa, a las nueve con usted. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana del martes 27. Hoy, tema sobre literatura, tema sobre la novela policiaca. Ya está preparándose Pepe Brú para estar con nosotros en unos minutos. Pero antes, mire usted que de la American School nos han pedido un espacio para hablarnos del próximo festival de la American School que tendrá lugar ya en estos días, 5 y 6. Pero ahora, esto nos lo van a platicar los invitados que nos acompañan. El doctor Pepe Ainsa está con nosotros. Buenos días, Pepe. Nos acompaña también Paco de la Peña, martillero, que ya está con nosotros. Él organiza la subasta año con año. Y nos acompaña también, hoy está con nosotros, Claudia Grossi. Ella es la directora de Relaciones Exteriores de la American School. Y van a hacernos la invitación para prepararnos. Ahí viene ya la próxima semana de este fin de semana en ocho, el festival de la American School que ya es tradicional en Guadalajara. Claudia, bienvenida también. Buenos días. Quieres empezar con la invitación para que el público anote en su agenda el festival de la American School. Con mucho gusto, Yolanda. Y gracias por recibirnos. Les quiero hacer una invitación a toda la comunidad a que nos acompañen en el Art Fest. Es un festival de arte que tiene ya una historia de 40 años en Guadalajara y que reúne la obra de muchos artistas. Tenemos el festival que será el sábado 7 de noviembre de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Este festival de arte incluye, pues, la exposición de estos 36 artistas. También hay comida, música en vivo. En fin, es una oportunidad para que todas las familias convivan con el arte y puedan adquirirla, puedan tener realmente un momento muy, muy bonito. Es en el Colegio American School en Colomos 2100. Frente a lo que fue entrañablemente el Club Guadalajara, frente a eso que queda como un campo devastado, por cierto, que ya platicaremos, está el American School y en plenitud organizando el Art Fest. Vamos a ver a quién se va a dedicar en esta ocasión el festival. Le preguntamos a Paco de la Pella. Bien, pues, el festival este año está dedicado al escultor Diego Martínez Negrete y a un artista emergente que se llama Olga Zuno, que serán nuestros artistas homenajeados y estarán también en el marco del festival. Ahí este festival se va a desarrollar en un ambiente de fiesta, de arte. Podrán ustedes dialogar con los artistas, sobre todo con los homenajeados. El escultor Diego nos ha acompañado durante muchos festivales y ha tenido un contacto muy especial con todos los públicos, sobre todo sus coleccionistas. Usted podrá dialogar con el maestro Diego y podrá saber cómo elabora sus esculturas. Y estamos previendo también exhibir una gran pieza de Diego, que quizás es una de las piezas monumentales, que con mucho trabajo la vamos a hacer llegar al festival. Y usted va a poder convivir y admirar la pieza. Sobre todo dirigimos este festival a las familias en general, pero también a los menores, a los niños, a los jóvenes, que se empiecen a involucrar en el conocimiento del arte y en el disfrute pleno del arte. Y bueno, Diego Martínez, podemos ubicar como escultor su obra urbana, para que usted sepa quién es. ¿Puedes mencionar algunas de las obras de Diego? Bien. ¿Sí? Sí, Diego Martínez Negrete tiene una trayectoria muy importante a lo largo de su carrera artística. Es un artista, podemos ver obras escultóricas en la Rotonda de los Hombres Ilustres, y lógicamente él ha tomado el tema de Taurino, ha elaborado algunas figuras secuestres, y es un gran artista. Vale la pena visitarlo y admirar su obra y conocerlo de cerca. Bueno, luego hablaremos de una segunda artista, Olga Zuno, ella es muy joven y también está dedicado para ella. Son los dos artistas, Diego Martínez Negrete y Olga Zuno. ¿Qué nos dices de Olga, Paco de la Peña? Olga Zuno es un artista emergente, ella está preparándose en el campo del diseño gráfico, y han de recordar las personas que viven aquí en esta ciudad, un gran cantinflas que elaboró Olga, y fue muy notorio porque es una obra monumental, plástica, y pues realmente no solamente merece el homenaje, sino que también hay que dar el lugar a los nuevos valores. De ahí el artista emergente, Olga Zuno. Qué importante, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a platicar con Pepe Ainza, que ha estado desde que nació este festival, 40 años de festival de American School, y bueno, nos va a hablar de esa convivencia que hay con todos los artistas, que eso es delicioso, ¿eh? Uno llega el sábado muy temprano y está en uno tras otro, los stands, cada uno de ellos con su obra, y puedes platicar, conversar, hablar de la técnica, de su inspiración y demás. ¿Qué nos dices, Pepe? Pues, Yolanda, es verdaderamente muy emocionante cada año volver a reunirnos para formar parte de la organización de este festival. Son 50 artistas, pero lo más importante que hay y que yo recomiendo que vayan a ver la obra de los niños. Realmente son 100 niños que exponen y uno se queda realmente interesado, inquieto, con el futuro que muchos de ellos tendrán. Sí, sí. Los 50 artistas, estos que toman parte de la exposición, son gentes que están muy dispuestas a exponer su obra, a recibir al público, a compartir opiniones, y creo que el festival va a ser realmente como siempre, con talleres infantiles, con alimentos y bebidas deliciosos, muy bien escogidos, entretenimientos, música, bailes, souvenir que ya se han hecho coleccionables, en fin, creo que es verdaderamente una fiesta de arte a la que están invitados todos. Todo el público está invitado. ¿Hay que pagar un boleto de entrada, Claudia? Absolutamente no, es gratuito, es un festival organizado para toda la comunidad y una gran oportunidad, realmente. No hay ningún costo, nada más los alimentos que cada quien adquiera. Tenemos cinco o seis opciones de alimentos deliciosos, además que algunos niños estarán vendiendo cosas para obtener fondos para sus proyectos de servicio a la comunidad. Así es, yo quisiera ahorita girar la conversación hacia la importancia que significa que un plantel como el American School, y ojalá se hiciera como lo decíamos el año pasado, ojalá se hiciera en todas las escuelas, entren en contacto directo con el arte, no solo aprendiendo a disfrutarlo y a conocerlo, sino a vivirlo en carne propia. Y eso es lo que ocurre en el American School. Ahí me tocó trabajar con ellos tres o cuatro talleres y fue maravillosa la experiencia desde los chiquititos, que aprenden, que son una esponja, hasta los mayorcitos con talleres, en fin, de diferentes aspectos. Yo esto admiro mucho. Ojalá en cada plantel de Jalisco hubiese cuando menos una semana del arte. Esa sería una propuesta, yo haría votos por ello. No tiene que ver tanto con lo económico y los grandes presupuestos. Una semana del arte, estoy segura de que las autoridades apoyarían estas iniciativas, ¿no, Pepe? Así es, efectivamente. Fue una muy buena intención de fomentar el arte porque es una forma de vivir. Es una manera... Dice Nietzsche, existe el arte para hacer la vida más vivible. Si no, bueno, sería diferente. Pero, ¿qué opinas de esto, Pago de la Peña? Yo sé que a ti también te preocupa esa infancia que está ahí con un futuro en el cual aparece el arte. Bien, a mí me gustaría referirme al sentido del arte. Dice Platón que hace mejor sociedad. Sí. Y yo creo que sí, este... La American School se ha preocupado por hacer esta fiesta y organizar esta fiesta que un comité se reúne durante todo el año para preparar este evento que realmente es único en Guadalajara y a lo largo de tantos años pues ha sido muy exitoso, ¿sí? Porque hemos visto nacer coleccionistas, hemos visto nacer artistas, hemos visto nacer, este... No solamente admiradores, sino la gente que se alimenta del arte. Ese alimento al corazón que nos hace falta a todos. Bueno, pues ahí está la invitación Art Fest 2015. Ahí está en puerta. El próximo sábado no hemos mencionado que la subasta, o sea, la obra se presenta, está en un catálogo, como siempre muy bello el catálogo, muy bien diseñado, y vendrá la subasta. ¿Cuándo es la subasta, Paco? La subasta es el día 6 de noviembre en el Club de Industriales y también es entrada libre. Estamos pidiendo que no lleven niños porque no es un evento para niños, es un evento realmente para adultos y estamos pidiendo que vayan coleccionistas. Entonces, las personas que hicieron su alcancía para adquirir una obra de arte en esta noche, por favor, pueden acudir libremente. Magnífico. Yo ya estoy viendo el catálogo, yo cuando menos me quedaría con dos o tres de estos cuadros. Si tuviera paredes para ponerlos, ¿verdad, Pepe? Porque de pronto ya no hay lugar. Es el problema ya. Bueno, pues American School, de American School, esta fundación, esta escuela es maravillosa. Por cierto, yo no quiero dejar pasar el momento. Claudia, hacerte una pregunta. Yo hablaba al principio de lo que fue ese Club de Alajara que fue emblemático para las familias de Jalisco y de pronto el poder y el dinero lo compran y se queda abandonado como si estuviera en guerra, devastado, una ruina como es el símbolo mismo y además con un problema de mosquitos y de agua estancada terrible. Habría que reportar la salubridad. ¿Qué me dices de esto? ¿Cómo lo han vivido ustedes? Creo que sí estamos viviendo un momento muy difícil y hay que llamar la atención a las autoridades sanitarias y ambientales porque en primer lugar hubo una destrucción de árboles criminal sobre la calle Venecia una destrucción de árboles no consultada y además un problema de agua estancada mayor que ha producido una nube de mosquitos. Hemos observado y tenemos evidencias de que se alberga una nube gigante de mosquitos que hace que la colonia en Providencia tenga esta situación que nadie se explica pues habría que investigar un poco más qué está sucediendo. Pues nadie se explica que no se atienda al problema, ¿verdad? Porque el problema está muy claramente agua estancada, sucia, millones de mosquitos que se difunden por toda la colonia y es un foco de infección. Es decir, a mí me sorprende de veras que las autoridades no tomen cartas en el asunto pero habrá que reportarlo por escrito. Pues bien, vamos al primer corte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Festival de Arte de la American School 2015, próximo día 7 es el festival y gracias Claudia Grossi, Paco de la Peña, Pepe Aiza que han estado con nosotros en este primer momento. Regresamos luego de un corte con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos, continuamos con usted y hoy es último martes de mes. Toca hablar y conversar sobre la novela negra, la novela policiaca, en todo este recorrido que hemos hecho gracias a la presencia del doctor en letras, José Brú, Pepe Brú, que ya está con nosotros y que me encanta recibirlo en el programa y me gustaría que dedicáramos unos minutos a recordar la presentación ayer de El Tambache de Cuentillos Panicosos del Pancho Marregal. Del Pancho Marregal, sí, todavía con buen sabor de boca después de, bueno, como en toda presentación, los presentadores, pero luego una lectura de cuentos del propio autor, además cuentos muy divertidos y con un lenguaje muy característico de todos, pero que Pancho lo recrea perfectamente bien. Fíjate que sí, me pareció espléndido la sala llena, el corazón dispuesto y el ánimo, además pues en estos días en que se habla de terrores y demás, hacían falta estos cuentillos panicosos que están extraordinarios, me encantó la historia de la Riona, si existe la Llorona, pues existe la Riona, estas historias con un ingenio y fíjate, me encantó cuando dice Carlos Eduardo Gutiérrez Arce, dice, estas recreaciones que hace Pancho, no solamente, dice, tienen el horror y el locativo, pero no significan humor negro y eso me encantó, porque tienen un elemento de ternura, es cierto, eso me encantó de Carlos Eduardo, sí, el cuento que leyó del pobre fantasma ahí como perro en la cocina, echado, es cierto, junto al perrito, pero bueno, también, pues Silvia estuvo muy brillante su ponencia, como siempre, y Silvia Quesada, claro, y Carlos Eduardo Gutiérrez Arce, que fueron los profesores, fue en el Museo de la Ciudad, ayer, y fue una velada muy agradable, gracias a todos, estuvo muy bien, pero vamos a, ahora nos toca un tema interesantísimo, nos toca, nada menos que el binomio de Borges y de Biorges, les decían, Biorges, les decía el binomio, Biorges, Biorges, que es, bueno, seis problemas para don Isidro Parodi, que se publicó con el seudónimo de Bustos Domeca, apellidos de los abuelos, abuelo o abuela paternos, tanto de Biorcázares como de Borges, es bueno, ahorita llegaremos un poco más a qué pasan estos seis problemas de Isidro Parodi, a mí me gusta mucho, tiene sus cosas que no tanto, pero me deja pensativo muchas cosas de Borges y ya casi acabando pues esta serie, nos quedan la próxima semana entrar a los escritores mexicanos, la próxima semana no, el próximo mes y luego ya por fin terminar con Velasco Arancha el único detective con nombre y apellidos conocido de Paco Ignacio Taibo II sobre Paco Ignacio Taibo II pero bueno, le entramos a los seis problemas para don Isidro Parodi le entramos, estamos listos y lo leímos cuidadosamente para ser buenos alumnos esta mañana de Pepe Brun bueno, bueno, a mí lo que me gusta mucho es que le veo muchas cosas, bueno, este libro se publicó en 1942 creo, si no me equivoco por aquí traigo la fecha, 1942 y me llama mucho la atención el parecido de de la del Buenos Aires de Argentina y de la política y de la cosa judicial con México 2015 por ejemplo don Isidro Parodi don Isidro Parodi ¿quién es don Isidro Parodi? ahí están los dos amigos quienes nos siguen a través de la pantalla ahí están las fotos de Borges ya pues con con su ceguera con su ceguera y Vioy Casares siempre un dandy perfectamente vestido un galán de primera pues un playboy que llamaríamos actualmente sí pero ahí está mira muy joven el propio Borges está muy joven y todo los dos se vestían como dandys no con la mirada perdida sí pero luego el que le siguió fue Le siguió ya por su cuenta Le gustó el personaje le gustó el personaje mira esa foto me gusta mucho porque se ve sonrientes aparecen caminando ¿quién es ella? en medio de ella no sé si es Silvina o Victoria Ocampo la escritora la escritora que fue esposa de Vioy de Vioy Casares pues cada quien sus respectivas parejas ahí o acompañantes dejémoslo así bueno dejémoslo así bueno don Isidro Parodi fíjate don Isidro Parodi es un preso de la celda 237 273 la celda 273 de la penitenciaria nacional en Buenos Aires él era un peluquero está publicado como H. Honorio Bustos Domeca aunque luego ya se publicó con el nombre de los dos un peluquero que hay un asesinato en la calle donde él vive donde él vive no donde él tiene la peluquería que curiosamente es la calle México y lo meten a la cárcel aunque saben perfectamente que no es el culpable y lo condenan a 21 años y por qué lo meten a la cárcel bueno porque los culpables que era una pandilla tenía mucha fuerza electoral entonces no se quieren meter con la pandilla bueno eso me recuerda mucho imágenes que yo he visto de cuando la policía va a Tepito por ejemplo y salen despavoidos porque no pueden se echan encima los los de Tepito y y además tuvo la mala ocurrencia de rentarle a un escribiente de una de las delegaciones judiciales una casita o un departamentito que tiene y entonces a este individuo no le conviene que salga porque le va a cobrar la renta entonces mientras esté cautivo cautivo pues vive gratis pues sí vive gratis 21 años 21 años preso y lo peculiar es que en su en su en su celda lo van a visitar y resuelve problemas policíacos problemas policíacos más bien del tipo de la novela enigma de descubrir quién fue el que hizo y por qué hizo y desde su ahí ya está con el nombre de los dos Borges y Bío y Cazares seis problemas para don Isidro Parodi desde el título ya nos está diciendo algo parodia parodia pues suena mucho a parodia claro es una parodia de las novelas policíacas clásicas de hecho muchos críticos dicen que el personaje de Isidro Parodi en cuanto a detective tiene mucho de Sherlock Holmes por las reducciones que saca tiene mucho de Agatha Christie no no tanto de Agatha Christie del padre Brown del padre Brown de Chesterton en el sentido que él él no juzga él simplemente busca la verdad y la encuentra y ya muy del tipo el padre Brown quién soy yo para juzgarlos yo nomás busco la verdad y una vez que la encuentro ya me siento más que que satisfecho y de Dupan el el personaje que creo Augusto Dupan Augusto Dupan el personaje que creo Edgar Allan Poe son seis bueno está lleno lleno pero lleno de referencias yo creo que se divertían como enanos no sé por qué se dice esa frase yo no sé si se diviertan mucho los enanos ya tampoco se puede decir eso de enanos pero las personas con estatura pequeña escribiéndolo porque yo creo que sí porque yo creo que decían aquí hay que poner una referencia de fulanito y de perenganito y los dos conocedores y los dos conocedores ahora no hay que olvidar aunque vienen muchísimos títulos no he tenido no he tenido la paciencia de ponerme a checar autores y títulos pero alguno ha de ser inventado porque a Borges le encantaba poner pistas falsas y ponernos a buscar cosas que no existían a mí me deja también muy me gusta bueno lleno de muy cada segunda historia lleno de lenguajes porteño de lunfardo de cosas pues sí propias de Buenos Aires y en esas partes del lenguaje en las que son más parecidas al al español pues y si lo pago y habla en español pero hay hay cosas que de repente me ponen a pensar y se me hacen extrañas y parecen errores y bueno para que Borges y Bió y cometieran un error en el lenguaje no es posible pero fíjate al final de el capitulillo uno del primer problema para don Isidro Parodi dice don Isidro yo no soy brujo ni ayunador ni ayunador para andar resolviendo adivinanzas pero no te voy a negar una manito ah caray y esto porque una manito y no una manita si bueno si mano aunque acabe en masculino se dice una mano el diminutivo es una manito yo no sé porque aquí en México decimos una manita es cierto cuando la primera vez lo leí me puse hasta a buscar otras palabras que es difícil pero bueno moto una moto moto masculino una moto que dices una motita una motito una motito una foto claro una fotita decimos una fotita nos indican un corte en lo que pensamos cuál es la respuesta volvemos con usted en un momento aquí en C7 a las nueve con usted regresamos amigos nuestros continuemos con seis problemas para Isidro Parodi de el binomio Biorges adelante Pepe así que manito manito una manito te voy a dar una manito una manito de gato una manito de gato bueno y te comentábamos aquí en el en el corte pues que que tienen más razón los argentinos que nosotros el diminutivo de mano es manito no manita no manita bueno son seis problemas el libro está compuesto por seis cuentecillos que son seis problemas que se le ponen a don Isidro Parodi a mí el que más me gusta es el primero las doce figuras del mundo donde un hombre que lo obligan quiere entrar a una secta de drusus hay que meterse a ver que son los drusus es una religión de ahí de Siria de Arabia etc lo obligan a que se aprenda de memoria las doce figuras del del zodiaco y que las reciten en orden y sin equivocarse y entonces bueno tienen que hacer una prueba para ver si pasa pasa y puede entrar y la prueba consiste en que va a ir a un sitio donde están todos ellos encapuchados un poco como la película esa de de Kubrick la última no ojos ojos bien abiertos o algo por el estilo que va a una reunión donde todos así están encapuchados o sea que no puede saber quién es quién y el el que lo el que lo está apadrinando vamos a decir le dice bueno pues tienes que vas sigues durante tres días lo hace que repita todos sin su vida casi es que si te equivocas se puede hasta acabar el mundo entonces imagínate la presión que trae y vas a ir y vas a dar tres vueltas agarras al que te toque enfrente y me lo traes y ese ves fulano o tal todo impresionado lo hace cumple perfectamente le lleva el primer encapuchado el padrino se mete con él a un cuadro de la biblioteca y dice perfecto muy bien ahora traeme a su cano pum 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 se repite el mismo procedimiento y efectivamente lo lleva se mete muy bien ya ves que no está tan difícil ahora traeme a perengano pum 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 idéntico y ya lo ve tan cansado que hice el cuarto yo lo voy yo lo voy a a a buscar y se ven pasa para que los veas efectivamente ahí están los cuatro los cuatro que habían dicho y poco tiempo después ese padrino aparece asesinado el tutor digamos sí entonces dice pues a lo mejor me equivoqué en alguna de las recitaciones y dije mal y dije mal la lista y además pues es una de las frases que se repite mucho en este cuento el carneo el el león pues todas las figuras del del zodiaco ¿no? antes de eso mientras están ahí platicando llega uno uno de ellos que luego hace que lo busquen y se den y le deja unos libros y se dan luego luego veré los libros el abenjaldun abenjaldun que es el el tutor el padrino precisamente por eso va con Isidro Parodi y dice bueno yo lo que vengo con Isidro es que maté a alguien a ver cómo estuvo que lo mató ya le platica todo es interesante como sin salir de la celda gracias a las pláticas y a lo que le cuentan Isidro Parodi deduce deduce todo eso lo hizo también un escritor norteamericano Rex Stout con un detective Nero Wolfe que es un detective súper obeso vive en un penthouse en Chicago y no puede salir del penthouse debido a su obesidad y tiene un ayudante Archie Goodwin y Archie Goodwin es el que va y busca de las cosas y interroga y luego viene y le platican Nero Wolfe y Nero Wolfe desde su penthouse deduce siempre las quién fue el criminal cómo y por qué entonces al platicarle todo eso le dice que que regrese regresa y le dice mira te voy a hacer un truco con una baraja baraja pum 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 cartas boca abajo dame el cuatro de copas dame el cuatro de copas perfecto dame el tres de espadas igual igual cuatro cartas y dice caray pero cómo muy parecido a lo que yo hice con las con los este encapuchados dice yo conozco una de las cartas está está marcada no necesito estar marcada ahorita te platico por qué pero está marcada entonces te pido que me des esa carta marcada me das una te dije dame el cuatro de copas la vi y ese tres de espadas será que me diste entonces te pido dame el tres de espadas me das otra y así y la última pues te pido la marcada eso ese truco me lo hacía mi papá con una baraja con cartas con cartas sin necesidad de estar marcada barajaba y se veía cuál era la que estaba abajo claro entre tres de diamantes me decía dame por arriba el tres de diamantes muy bien una por en medio la reina de corazones y ahora por abajo el la que había visto dos de copas que era realidad no bueno las primeras veces que me hacía los trucos me impresionaba muchísimo bueno siempre me impresionaba pero esos juegos de cartas que son extraordinarios y que requieren mucha seguridad para hacerlos ¿no? los sí los prestidigitadores pero bueno aquí es más bien cosa de ingenio que de prestidigitación bien en el este se llama ya dije las doce figuras del mundo pues los doce signos del zodíaco en donde Parodi demuestra cómo fue el engaño que le hicieron y ah bueno matan a Azbejaldún y y queman incluso la biblioteca y se descubre que los libros que había dejado para leer y Celdín no eran libros de literatura eran libros de contabilidad y iban a descubrir los desfalcos entonces mata a Azbejaldún y quema la biblioteca para que no se vea nada de esos libros y no quede registro alguno en realidad las tramas de las seis de las seis narraciones fuera de esta primera que se me hace muy ingeniosa las otras no tienen como mucho como mucho chiste no me no me llaman demasiado la atención e incluso poco a poco se va haciendo más complicada la lectura tanto por el lenguaje como por el exceso de referencias yo no sé incluso aunque te decía que creo que se han de haber divertido mucho yo y Casares y Jorge Luis y Jorge Luis Borges a lo mejor ni siquiera pensaban en publicarlo un juego como tal vamos haciendo uno y luego nos lo leemos y y te acuerdas y esto y se divertían porque poco a poco y además con la cultura que tenían los dos pues cada vez las referencias son más extrañas y más crípticas y títulos y además sabían de todo porque no nomás son referencias a literatura hay referencia a 20 mil cosas artísticas la verdad es que sí esta pareja de Jorge Luis Borges y de hoy Casares leer a cada uno de ellos especialmente a Borges es un reto encontrar esos sustratos esos genotextos de cada caso más todas las invenciones varias de Jorge Luis Borges ¿no? entonces ese es el gran reto para leer claro si de por sí Borges que dicen que es un escritor para escritores si es un escritor para escritores si de por sí Borges a veces tiene sus complicaciones yo me divierto mucho leyéndole me gusta muchísimo este o imagínate cuando escriben algo donde quieren poner referencias y a lo mejor algunas de ellas hasta veladas y que nomás las entienden entre ellos dos no lo dudaría y bueno también esta otra parte en la cual por su conocimiento y erudición fusionan géneros casi imperceptiblemente entonces no se supone que estábamos leyendo este tipo de género y de pronto te resuelve con otro un drama desliza la comedia o la inversa que se yo o la novela en este caso policiaca de pronto la convierte en una narración que se yo tipo epopeya en fin este es el reto especialmente con Jorge Luis Borges pero bueno estamos con usted en vivo el teléfono es el 30 30 53 50 para que nos llame nos de su punto de vista y estamos compartiendo seis problemas para Isidro Parodi que fue el texto que acordamos para hoy martes en esta serie que hemos llevado a cabo a lo largo del año sobre novela negra novela enigma novela policiaca en fin hemos recorrido por todo este género de una riqueza enorme y bueno con que cerraríamos este corte bueno aparte de esta en esta narración seis problemas para don Isidro Parodi de 1942 dije Isidro Parodi aparece también en un modelo para la muerte de 1946 ahí publicada con el seudónimo de Suárez Lynch que también son apellidos maternos que buscaban pero luego aparece en nuevos cuentos de de Bustos Domecq de 1977 en un cuento que se llama Penumbra y Pompa ahí aparece don Isidro Parodi ahorita digo que muy bien que particularidad vamos a ir al corte 30 30 53 50 regresamos en un momento con usted a las 9 con usted regresamos gracias por sus llamadas estamos en vivo con usted gracias por sus felicitaciones para el doctor Pepe Brú y sus preguntas Eduardo Arámbula nos invita el próximo lunes 2 de noviembre a la Casa Iteso a la Casa Iteso Clavijero porque a las 8 de la noche en la presentación del altar de muertos de Casa Iteso estará participando Ars Antigua y Coral Tradición presentando un programa de romances y corridos el amor y la muerte entrada libre nos dice Eduardo Arámbula recuerda el lunes 2 de noviembre que por cierto no tendremos programa nosotros aquí le aviso Irene Shang dice saludos especiales al doctor José Brú esta novela me encantó está hablando de 6 problemas para Isidro Parodi dice leí esa novela me encantó es muy buena y también leí unos cuentos de ellos son relatos muy buenos de varios cuentos que hicieron juntos en ese binomio Biorges 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 y Jorge Luis Borges bueno efectivamente con Biorges Biorges tuvo varias colaboraciones mencionaba que Isidro Parodi aparece en un modelo para la muerte y luego aparecen nuevos cuentos de Bustos Domega se puede referir a lo mejor a este o hay uno que se llama crónicas de Bustos Domega son muy divertidos porque ahí se burla de la crítica artística y un homenaje a César Paladión una tarde con Ramón Bonavena habla de críticas de libros pero críticas de libros de lo más extraño hay un libro que nomás tiene una palabra repetida durante todo el libro hay otro que con distintos títulos es el mismo texto entonces bueno pero y te decía que en nuevos cuentos de Bustos Domega en Penumbra y Pompa aparece se refirió a Don Isidro Parodi en unas circunstancias muy raras porque es otro argumento otros protagonistas y uno de ellos de repente hacia el final en la última página del cuento no hay que hacer está enfrente de la cárcel de la penitenciaria y dice pues me voy a aunque trae una barba postiza voy a que me rasuren la barba y se mete y se encuentra con Don Isidro Parodi que había puesto una peluquería y dice oye Don Isidro pero enfrente de la cárcel para no extrañar para no extrañar y otro pues a lo mejor es un guiño a la carta robada del galampo en el lugar más visible para que nunca se recurra buscar pero ¿sabes cómo se escapa de la cárcel? ¿cómo? a los policías se les olvidó cerrar la puerta y entonces dice que se fue acercando poco a poco ¿y de pronto? y de repente se salió y se fue se fugó de los 21 años de cárcel que tenía ahí y bueno del modo más absurdo y más natural del mundo y más natural bueno nosotros hablamos hablamos y vimos con más detalle de las 12 figuras del mundo pero también aparece otro cuento las noches de Goliath donde todo sucede en un tren y arrojan a alguien del tren y hay alguien acusado de ese asesinato en las en las 12 figuras ¿no hay un guiño también a los nombres de Dios? probablemente eso de si lo mencionas si lo encuentras se acaba el mundo ah bueno hay un cuento magnífico de Arthur Ciclac los 9 los 9 mil millones de nombres de Dios de Dios y unos monjes piden piden a un ingeniero en computación empezaba la computación que haga todas las combinaciones posibles y de hecho cuando ya está que si ellos las hacen por su cuenta pues no van a tardar siglos y siglos en ese momento era ciencia ficción en ese momento era ciencia ficción y entonces el ingeniero ya cuando ve que está por acabar la computadora de arrojar el impreso con los 9 mil millones de nombres de Dios le pone ahí un retardador para tener tiempo de irse de ahí de ese país asiático a Tíbet o alguna cosa por el estilo porque bueno pues cuando acabe la computadora se van a dar cuenta que no pasa nada y capaz que se la llevan con él al menos eso cree él y entonces se va en un avión y dice ahorita debe estar acabando por saber como les va cuando se den cuenta que no pasa nada y es de noche es a la tarde cero noche a la noche cero y voltea al cielo y ve que las estrellas se van apagando de una por una de una por una ahí termina el cuento es genial es genial pero además fíjate como se anticipa en un pueblo oriental en la computación lo que es capaz de ir contra lo metafísico penetrar lo metafísico el cuento es genial me acordé ahorita y si creo que pues es esto que pudiera ser un guiño pero hay más llamadas del público bueno no puede ser a los 9 mil millones de nombres de Dios porque ese fue un cuento de actos y clar muy posterior Silvia Partida escuché embelezada el programa de hoy me imagino al personaje de Isidro Parodi saludos cuando será el evento de Eduardo Arámbula el lunes 2 lunes 2 de noviembre me encantó la presentación de Pancho Madrigal compré el libro dice fue una noche espléndida dice Ana Miriam que bueno a qué hora a las 8 de la noche 8 de la noche lo de Eduardo Arámbula 2 de noviembre lunes 2 8 de la noche casa y teso clavijero bien aparte de las noches de Goliath hay el cuento el dios de los toros donde hay que recuperar unas cartas un guiño a la carta robada y un guiño en alguno de los sitios uno de los sospechosos es un padre Brown sí que no creo que sea de coincidencia haber puesto padre Brown lo último que tienen estos dos es ingenuidad así que coincidencias las previsiones de San Giacomo la víctima de Tadeo Limardo y la prolongada búsqueda de Tayan entonces esos son los seis pero bueno todo se acaba yo creo que hay que hablar un poco de la próxima el próximo programa el próximo programa te digo que es el 24 por ahí de noviembre sí es justamente el 24 de noviembre 24 de noviembre Gru Borges ah muy bien bueno para la próxima para esa sesión que va a ser los cuentistas los escritores mexicanos de novela policiaca vamos a hablar de dos libros de los dos primeros autores Rodolfo Uciri con ensayos de un crimen sí que fue llevado a la pantalla que fue llevado a la pantalla maravillosamente bueno y Ucigle es un escriturazo Ucigle sí y Rafael Bernal no tan conocido pero el complot mongol el complot mongol y si nos da tiempo hablaremos también de Vicente Leñero fallecido hace casi un año un libro que se llama Asesinato que está basado en el crimen del Gilberto Flores Muñoz y su esposa a manos de su nieto en Tuxpan o Nayarit por esa zona por sí no no los mata los mata en la ciudad de México ah en la ciudad de México en la ciudad de México este que es muy posterior pues a los del complot mongol y ensayos de un crimen esto lo pongo porque yo lo veo muy emparentado con A Sangre Fría de Truman Capote una novela que está basada en un caso real le llamaron novela reportaje novela testimonio es novela pero está basada en un caso real en un asesinato y de hecho en el caso de Truman Capote aquí también sí un asesinato de los abuelos del nieto contra los abuelos de los abuelos y se llama asesinato y bueno está entre entre sí entre reportaje historia periodística la novela las investigaciones etcétera pero prefiero que lean alguno de los de los dos primeros ensayo de un crimen ese no se lo pueden perder no sería el primero pues en la lista sí de acuerdo y si no pues el complot mongol que también es interesante también es muy 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 interesante y además aunque son escritos hace bastante tiempo pues reflejan parte de la situación actual o sea que no no avanzamos o qué qué sea o se repite o somos cíclicos qué te parece mejor no contestemos esa pregunta porque es muy desesperanzador usted qué opina y bueno estamos en los últimos dos minutos del programa espero que a usted le haya parecido interesante a mí toda esta serie ha sido maravilloso conocer un poco más es que decimos novela policíaca y no Pepe Bruno se ha dado las diferencias entre novela negra novela enigma novela policíaca en fin con autores y diferentes autores para que escorran hemos visto bastantitos pues ya yo creo que muchos de nosotros y especialmente pues muchos muchos caballeros habrán leído las famosas novelas policíacas que salían cada semana Pepe sí y eran apasionantes así como había semana novela western novela del oeste sí sí bueno pues llegamos al final recuerde entonces las tres novelas que propone José Brú para el próximo mes de noviembre que sería ensayo de un crimen que sería el complot mongol y que sería asesinato de Vicente Leñez y ojalá y las lean y nos den comentarios fíjate que en esta en este ciclo no ha habido muchos comentarios de lecturas del auditorio del público que nos diga la leí y esto no entendí o esto me gustó o esto no me gustó etcétera escríbanos y participe y repórtanos que ha leído estas novelas llegamos al final Pepe muchas gracias 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 a José Brú doctor en letras por esta participación que enriquece tanto nuestro programa aquí en C7 gracias al equipo Ángeles Barcha Tania Claudia muchísimas gracias en nombre de C7 le damos las gracias y sigue escuchándonos hasta mañana jueves de 5 miércoles miércoles hasta mañana con usted por tu compañía por tu compañía hoy en nuestro programa a las 9 con usted gracias 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 Gracias.